Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad La ciudad Lejos de la ciudad Sin miedo y sin temor Quizás no esté mejor Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Entonces pienso que No puedo evitar Lejos de la ciudad Quizás no esté mejor Lejos de la ciudad 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 Lejos de la ciudad